¿Cuál frase? ¿Cuál frase es? Yo no le he pegado. No es verdad. Es mentira. Yo no le he pegado. No. Hola, Mark. Ok. ¡Acción! ¿Cuál frase es? Toma trece. ¡Acción! Yo no le he pegado. Yo... Ok, ok. ¡Espérase! Yo no le he pegado. No es verdad. Es mentira. Yo no le he pegado. No. Hola, Mark. Toma sesenta y siete. ¡Acción! ¡Le he pegado! ¡No! ¿Quieres cambiar la frase? Lo estás haciendo genial. Tranquilo. ¡Acción! 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 ¡Dilo más fuerte! Aquí dentro no te oigo. ¡Acción! Pero que te oiga. Vale. ¡Acción! Yo no le he pegado. No es verdad. Es mentira. No le he pegado. ¡No! ¡A slant! Hola, Mark. ¡Lap! ¡Lap! ¡Gracias!